hola amigas pues este reto que vamos a hacer el día de hoy es embellecer nuestro mueble ya vieron ustedes cómo queda el resultado y ahí les van los materiales vale en primer lugar compré esta telita es súper económica se llama Magali ustedes pueden comprar cualquier otro tipo de tela y con esto vamos a hacer los los corritos de las almohadas las que van a ir por dentro vale esta telita esta telita por lo regular es de 1.50 de ancho entonces ustedes tienen que comprar más o menos un metro para los dos para las dos almohadas grandes como van a ser de ancho las más grandes de 60 centímetros pues necesitamos 1.20 más o menos vale bueno este en el caso de las de las puntitas para las almohadas las que van adentro de nuestro corte ok y estas nuestras juntas delicadísimas hermosas vamos a comprar para esta que yo compré y lo neta porque es suave pero también es está resistente esta tela compré me encanta el rojo entonces vamos a combinar los colores rojo blanco y esta telita para nuestros cojincitos pequeños ok esta telita es es una tela llamada bramante es como tela para sábanas vale bramante español se llama ustedes pueden escoger las telas que ustedes les gusten no hay ningún problema en el caso de esta lona loneta la lona es un poco más más durita la lona la ocupe yo en mi caso para los muebles en la parte de abajo y para estos cojincitos como queremos que haya más flexibilidad pues vamos a ocupar esa planeta que es más suave vale y bueno para nuestros dos cojines grandes vamos a ocupar tres fundas bueno por tres paquetes de de relleno están muy suaves vamos a ocupar uno y medio para cada cojín grande y uno para los cojines pequeños vale y pues si lo del color que ustedes vayan a hacer y compre cierres estos dos cierres es para los cojines grandes que bueno vamos a amartar nuestras nuestras fundas y bueno algo con lo que siempre nos topamos en la costura es que pues a la hora de comprar las telas pues no las marcan como las cortan como debe de ser entonces lo que vamos a hacer es cuadrar nuestra tela hay que doblarla en dos partes la vamos a cuadrar para que se nos hagan mucho más fácil ok si ahí alcanzan a ver tal vez no no mucho por porque la agrega es pues suavecita pero pues yo en mi caso si no alcanzan a ver entonces lo cuadramos nuestra tela ya medimos lo doblamos en dos partes ya medimos y de 62 centímetros ok y acá arribita tiene que medir lo mismo 62 centímetros nuestros cojines van a ser de 60 centímetros por 60 centímetros los grandes van a ser cuadrados entonces vamos a medir 62 centímetros hacia arriba porque 62 porque tenemos que dejar un centímetro de cada lado para las costuras ok en este caso otros dos 62 y es doble tela y vamos a marcar con nuestra tecla L ya marcamos ahora sin que se nos mueva si ustedes quieran sujetar los tornos alquileres está súper bien ahora vamos a cortar yo levanta la telita a ver que voy a importarlo porque si la dejamos caer muchas veces se va mal en el corte vale pero como ustedes se sientan mejor esto es lo de una funda vale me paso de este lado para seguir cortando yo les doy el consejo de doblar la tela porque si solamente tiene que costurar tres partes ok así como este cojín esta telita vamos a marcar otra otra vale vamos a marcar otra y regresamos en un momento que estén las dos cortaditas vamos a costurar vale como esta parte ya la tenemos doblada vamos a costurar esta parte de aquí abajo y vamos a costurar esta parte de aquí abajo de arriba vale esta parte la vamos a dejar sin costurar y es donde vamos a rellenar nuestro cojín y luego vamos a hacer un dobladillito a mano bueno yo ya aquí tengo hecha una funda vale quiero enseñarles vamos a voltear nuestra funda en estas esquinas hay que sacar la puntita todo 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 que quede bien tensadita vale si ustedes quieren pueden pasarle a la costura por dentro un zig zag o over para que pues quede más no se vaya a deshilar nuestra telita vale ya quedó nuestra nuestro porrito de las almohadas vamos a llenar nuestras almohadas nuestra fundita con la mitad y uno completo de estos paquetes que yo compré vale estos paquetes tienen 380 a ver si lo alcanzan a ver 380 gramos vale entonces para para esta de 60 por 60 vamos a ocupar uno entero y la mitad del otro vale vale Bueno, ya que tenemos nuestro cojín relleno Pues tenemos esta partecita que apenas la vamos a costurar Vamos a hacerla con un acabado a mano, ¿vale? Si ustedes quieren pueden hacerla a máquina Pero pues a mí me gusta con un acabadito a mano Entonces, a ver, vamos a hacerla para allá Para que vean cómo lo voy a hacer Esta partecita donde está nuestra costura Vamos a doblarla más o menos a un centímetro Y lo vamos a meter hacia adentro, ¿vale? Ok, y vamos a agarrar esa misma distancia En las dos posiciones Y antes de empezar a costurar Vamos a fijar todo con unos alfileres Ok, para que se nos haga mucho más sencillo ¡Gracias! 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 Ya que tenemos todo bien acomodadito, pues ahora se nos va a hacer un poco más fácil. Vamos a agarrar nuestra aguja con un hilo, pues en mi caso es blanco, si ustedes lo hacen de otro color, del color que sea, muy muy largo, ¿vale? Y en esta partecita donde vamos a iniciar, vamos a meter la aguja por en medio para que el nudo no quede visto, ¿vale? Quede ocultito. ¿Lo vieron? Ahí quedó. Y ahora vamos a hacer esto. Hay muchas maneras en que ustedes pueden hacer este... Pueden cerrar las funditas. A mí me gusta esta porque es muy resistente. Entonces si ustedes la lavan posteriormente, no pasa nada. Entonces, así. Lo que vamos a hacer aquí es... darle la vueltita, ¿vale? Otra vez, queda para acá atrás el hilo y lo vamos a pasar así. ¿Ya vieron? Da como una vueltita, ¿ok? Y así toda la orilla. A ver si ustedes alcanzan a verlo. Ahí está, ¿ya vieron? Da como una vueltita. Y se ve, pues... Se ve bien cuando ustedes la terminen, se ve súper bien. Bueno, aquí ya tenemos nuestra... Nuestra almohadita. ¿Vale? Quedó grandecita. Ya que vaya agarrando formita, hay que moverla para que vaya de gran forma. Y ahora... Vamos a cortar... Aquí ya me adelanto un poquito. En la loneta roja, dos cuadros de 62 por 62 centímetros, ¿ok? Como en la fundita blanca. Y en la loneta blanca, también dos cuadros de 62 por 62. Lo que vamos a hacer es para que quede más chic nuestro... Nuestro... Nuestros cojines. O más diseño. Es que vamos a hacer... De un lado, de un color. Y de otro lado, otro color. ¿Vale? Entonces vamos a acomodar. ¿Ok? Vamos a ponerlos por dentro. Los lados derechos. ¿Por qué? Porque vamos a pegar el cierre. ¿Vale? Aquí está. Miren. Para que ustedes se den cuenta, del lado derecho, luego aquí trae como... Como letritas en el borde. A ver si le alcanzan a ver. A ver, ahí está. Letritas. Y del otro lado, no trae nada. ¿Vale? Entonces este, en los casos de... No llegas a meditarlo, es la forma de cómo pueden ver cuál es el lado derecho. ¿Vale? En el rojo, pues es más fácil. Este es el lado izquierdo. Entonces los lados derechos van a ir para el medio. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ocupar nuestro cierre. Este cierre... A ver, les voy a enseñar. Va a quedar así. ¿Vale? Así. Esto obviamente va a quedar así. Y este va a quedar así. ¿Ok? Va a quedar de esta. De esta forma. ¿Vale? Primeramente. Vamos a... A poner alfileres. Unos alfileritos. Vamos a dejar un espacio. Para que se pueda... Sacar el... Donde vamos a aturar nuestro cierre. ¿Vale? Vamos a pasar este. A ver, perdón, perdón. ¿Por qué? Vamos a hacerlo en forma de la... De cómo vamos a ir costurando. Así. Vale. Vamos a poner otras por aquí. Ahí está. ¿Ok? Vamos a... Como este cierre... A lo mejor ustedes no encuentren... Un cierre a la medida de su cojín. Lo que vamos a hacer... Es... Una bojita. Aquí tenemos una. No importa el color de hilo. ¿Por qué? No se va a ver esta parte. Entonces aquí... Más o menos donde termina... Vamos a darle unas puntaditas. ¿Vale? Miren. A ver, a ver. Vamos a enfocar la cámara. Vamos a darle... Unas puntaditas. Así como están viendo. ¿Vale? Y vamos a hacer un nudito. Cortamos. Y ya nuestro cierre... Va a quedar hasta aquí. ¿Ok? Entonces con toda seguridad... Vamos a cortar el excedente de cierre. No ven a decir... Ay, ¿qué tal si ya no sirve? No se preocupen. No se preocupen. ¿Vale? Porque ya lo he hecho. ¿Ok? Entonces vamos a pasar la costura... Por aquí. ¿Ok? Por aquí. Vamos a costurar... Toda esta parte. Y ahorita vemos... Cómo vamos a seguir con la siguiente parte. Ya que costuramos del lado rojo... Vamos a costurar ahora... Del lado blanco. Vamos a abrir nuestro cierre... Y... Vamos a costurar este lado. ¿Ok? Bueno, ya tenemos costurado aquí nuestro cierre. ¿Lo vieron? Aquí está. De una forma muy sencilla. Ahora... Vamos a voltear. ¿Vale? Vamos a voltear. Y vamos a costurar los lados... Para cerrar nuestro cojín. ¿Ok? Bueno, yo ya aquí... Costuré. Ustedes pueden pasarle un... Un... Un six-lag o un over... Para... Para que no se decile. Entonces llegó la hora de voltearlo. ¿Ok? En las puntitas. Se tiene que ver... Tiene que salir bien esa puntita para que... Se vea... Esto es muy estético. ¿Ok? Ya está. Vamos a cortar los... Excelentes de hilo. Y pues ahí tenemos. ¿Vale? Sacamos... Para nuestro cierre. Y ahí está. Nuestro... Cojín grande. ¿Vale? Vamos a... Probar. Vamos a... Introducir el... El cojín que hicimos. ¿Ya vieron que está ahí en la medida? Y... Vamos... A cerrar. Este excedente de... De cierre que queda al final. Hay que meterlo. ¿Ok? Ahí está. Y... Aquí está. Nuestro cojín. De dos vistas. Bueno. Para realizar los cojines pequeños. Vamos a... Pues vamos a... Vamos a hacer lo mismo... Casi el mismo procedimiento en cuanto al forrito. Sale este blanco donde vamos a hacer la almohada. Va a ser casi el mismo. La medida que tiene... Este... Es de... 37 centímetros. ¿Vale? 37 centímetros. Entonces... Es cuadrado también. O sea... Que van a ser 37 y 37. También va a ser la misma medida para este. Entonces... Este lo corté... Doble. Entonces nada más vamos a... A darle la mitad. ¿Ok? Y como en el anterior... Vamos a costurar... Esta parte y esta parte. Y esta... La vamos a realizar a mano. ¿Ok? Para el diseño del cojín... Vamos a cortar la misma cantidad en... En la tela de diseño. La vamos a doblar. La vamos a tratar de cortar doble. ¿Ok? Con la tela doblada. Y vamos a cortarle una tira de 7 centímetros. ¿Vale? Vamos a costurar entonces... A... A doblar también esta tela de 7 centímetros. Y... Vamos a costurar... Todo, 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 todo. Toda la tira. Y... En el caso de este... Va a quedar así. Entonces lo que vamos a hacer es... Hacerle... Un dobladillo en esta parte. ¿Ok? Solo en la parte de abajo. ¿Vale? De esta manera... Vamos a darle vuelta... Una vez. Y vamos a darle vuelta... Otra vez. ¿Ok? Para que nos quede de esta manera. ¿Vale? Entonces... Ahorita... Vemos qué tal va a quedar. Bueno... Ya costuramos como les dije... Toda esta... Orilla. Así va a quedar. Ya costuramos las tiras. Y ahora... Tenemos que voltear estas tiras. ¿Vale? Bueno, las tiras son de 32 centímetros. Aquí ya las tenemos volteadas. Dos tiras de 32 centímetros. ¿Vale? Ahora... Vamos a... Meter... Esta partecita. Los extremos. Para que no se vean estas partecitas. ¿Vale? De esta manera. Ok. Y vamos a pasar un pez punte. ¿Ok? Un pez punte. Y de igual manera esta partecita. Vamos a cortar estos hilitos. También lo vamos a meter. Vamos a hacer esto con las dos tiras. ¿Vale? Ay, se regreso. Vale. Vamos a pasar... Un pez punte. ¿Ok? Ahí está. Vamos a pasar un pez punte. Para que se esconda esta parte por todo alrededor. ¿Ok? Y de esta parte también. A las dos tiras. Y también... Vamos a cerrar nuestra fundita. ¿Ok? Vamos a cerrar nuestra funda. Y estas tiras las vamos a poner... Una de un lado. Y otra del otro lado. Nada más para sellar nuestro cojín. Bueno. Aquí tengo ya el forrito del cojín. Hay que pasarle un zig zag. Para que no se deshile nuestra filita. Y bueno, vamos a voltear. Así es como queda nuestro cojíncito. Un poco no queda lindo. Estas tiritas, pues ya vieron que es para que... Amarremos y no... No se salga. Y podamos quitarlas, lavarlas cuando nosotros queramos. ¿Vale? Entonces, recuerden que todo esto se tiene que hacer por dos. Que son dos cojines grandes y dos cojines pequeños. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.